hey que hubo gente bienvenidos al tercer vídeo al tercer vídeo de este proyecto que hemos generado el cual dijimos que debiéramos hacerlo con el incidente de no limit windmogen patch lo que hicimos en el vídeo anterior incluimos dos personajes que fue este batman.city de la 8 el cual nos trajo problemas tuvimos que dejarlos así tal cual y en esta ocasión lo que vamos a hacer es agregar escenarios yo voy a dejarnos links en el vídeo para que puedan descargar sus propios stage escenarios etcétera para que nos puedan descargar todas esas cosas y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo tengo estos dos escenarios que los bajé y están así en bruto fíjense que esta es la extensión que tienen que tener el nombre del escenario punto de efe y el mismo nombre de escenarios punto s efe como se pueden dar cuenta el punto de efe el archivo de configuración y este el archivo duro en el fondo por así decirlo el cual carga todas las animaciones y todos por lo tanto el que se puede editar es éste que lo pueden editar incluso con algún procesador de texto por ejemplo y ahí están las configuraciones y aquí están las configuraciones del escenario y todos estos parámetros se leen por así decirlo y se ejecutan que el plástico 95 y se llama industrial pack interesante se puede encargar de dos formas la primera aquí en dentro de stage aquí se pueden dar cuenta que está lo que se escriben por defecto kfm punto df entonces lo que vamos a hacer es justamente ahí está vamos a cargar los escenarios y los vamos a dejar ahí pero esto no basta porque lo que tenemos que hacer también es en data con ese equipo abrirlo en otra ventana ahí está en otra ventana y en select punto d de la carpeta data lo que tenemos que hacer acá es bajar y donde dice extra stage ahí ¿cierto? tenemos que incluir la ruta de la de la de la de la de la de estos space en estos reglos entonces lo que vamos a hacer es otro lado aquí stage y voy a copiar el nombre de este archivo ahí y colgamos stage y el nombre del archivo y el otro lado es este que dice blackheart style perfecto hacemos lo mismo tal cual luego guardamos y vamos a ver como quedó esto por lo tanto nos vamos a vamos aquí esto se puede testear muy fácilmente por este menú de training en el cual ahí podemos elegir de aquí por ejemplo podemos testear justamente los escenarios que tiene entonces fíjense que el stage 3 industrial park fue el que agregamos y este stage 4 blackheart style este es el stage más de no se cuanto bla 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 y este unidos lo quieren por defecto por lo tanto vamos a ver si funciona algo nuevo hay show en el video en el periodo de estar poder bajando ahora escena de blackheart para el suegro funciona aquí no podemos dar cuenta aquí todo funciona en regla fíjense que se escucha el mountainside temple esta es la escena por defecto de Tuffman, la que ya hemos visto anteriormente, el stage 2 es un cuarto de entrenamiento azul stage 5, perfecto, entonces ya con eso tenemos cargados los stages, otra cosa que se puede hacer para mantener un mejor orden de los stages, es meterlos en carpetas, yo les puedo poner KOF, ahí ven, y acá guardo, para que se mantenga la consistencia de esta ruta, muy bien, ahora aquí en Blackjack State voy a hacer otra edición, ahí está, y con respecto al nombre, está muy largo, entonces simplemente vamos a borrar eso de Marvel, y le ponemos viajer step, guardamos, se pueden evitar también cosas acá, y acá ejecutamos WinMonkey, vamos a la gente, vamos a coger a Kung Fu Man, y a Oti Sinu Mori, y entonces se que industria el parque justamente el nombre de la escena, que esta en el punto 5, vamos a ver, ah ya, aquí el error, ya que bueno que emitimos este error, aquí el error es el siguiente, fíjense que, Vamos a ir a Keystage Por si es que le llegue a hacer un error parecido Tienen que fijarse en lo siguiente Yo aquí en 95.yori.tv Voy a abrir esta carpeta Y me tengo que fijar en lo siguiente Bajo, 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 bajo Miren, aquí por ejemplo Dice que la música Esto va a hablar más adelante, sí En esta carpeta dice sound9.mp3 Obviamente que si yo trato de buscar esta carpeta Ese archivo se puede dar cuenta que no existe acá Entonces, en este caso El error no lo arroja por esto Simplemente omite el archivo como que no existiera Pero sí, acá Fíjense que el SPR Que donde dice BGD Tiene esta ruta Sin embargo, nosotros acabamos de hacer un movimiento de ruta del Stage Ahora está aquí Entonces, fíjense que en 95.yori.tv Ahí para que se vea mejor 95.yori.tv No está dentro de Stage Sino que está dentro de Stage Entonces, aquí lo que hay que hacer es agregar eso En el caso de que queramos ocupar más este tipo de carpetas Que es una alternativa La otra alternativa es cortar esto Y pegarlo acá También sí Pero para mantenerlo de una forma más ordenadita Yo recomiendo hacerlo de esta forma Es más laborioso Pero también es más ordenado Guardamos los cambios Y ahora sí Mugen no nos va a dar error Vamos Nos vamos a ir aquí a Training Le vamos a coger a Kung Fu Man Aquí a este gallo Ahí está Puedo hacer otra carpeta para Marvel Capcom Marvel, por ejemplo Que se llama así la carpeta Y así, por ejemplo, todo esto Que Direccionario de Blackjack Entonces lo que tendría que hacer es Hacer el mismo tratamiento Entonces Aquí esto Lo salto Porque en realidad no tengo Sonido Y aquí en Stage Tengo que colocar Capcom Más un Slash Para poder respetar La ruta De este archivo Guardamos Aquí no me acuerdo Si declaré Select.def No quiero Aquí También hay que hacer la corrección A este nivel Todos los extraescenarios También hay que corregirlos acá Cosas que a veces uno se olvida La verdad Entonces Me gusta Stage Capcom Marvel Es super importante hacer la corrección A este nivel Ahí está Capcom Marvel Guardamos Bien Ahí está Training Time De ahí se puede De no poder darse cuenta Que La configuración Ha sido Bien hecha Gracias Chao Chao